Saludos a todos los entusiastas de la anatomía. En este vídeo vamos a explorar algunas curiosidades fascinantes sobre el cuerpo humano. Prepárense para descubrir datos sorprendentes y asombrosos sobre nuestra increíble maquinaria biológica. Comencemos. La longitud total de los vasos sanguíneos. Si pudiéramos unir todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo en una línea recta, alcanzaría una longitud de aproximadamente 96.000 kilómetros. Eso es suficiente para dar la vuelta alrededor de la tierra más de dos veces. La capacidad de regeneración de las células. Las células del revestimiento interno del estómago se renuevan cada pocos días. Esto es esencial debido a los ácidos fuertes presentes en el estómago que desgastan continuamente el revestimiento. De esta manera, nuestro cuerpo se asegura de mantener el estómago en buen estado de funcionamiento y protegido de los ácidos. El número de huesos en el cuerpo humano. Aunque se suele decir que el cuerpo humano tiene 206 huesos, este número varía según la edad. Los bebés nacen con cerca de 300 huesos, pero algunos de ellos se fusionan a medida que crecen, dando lugar al número final. Nuestros huesos son la estructura de soporte de nuestro cuerpo y nos permiten movernos y realizar diversas actividades. La capacidad de los músculos. Si todos los músculos de nuestro cuerpo se contrajeran al mismo tiempo, podríamos levantar alrededor de 25 toneladas. Afortunadamente, nuestros cuerpos están diseñados para evitar que esto suceda, ya que sería demasiado dañino. Sin embargo, esta capacidad demuestra la increíble fuerza y potencial que nuestros músculos albergan. El órgano más grande del cuerpo. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Un adulto promedio tiene alrededor de 2 metros cuadrados de piel y pesa alrededor de 3.6 kilogramos. La piel nos protege del entorno, nos ayuda a regular la temperatura corporal y nos permite experimentar el sentido del tacto. Además, la piel es el reflejo de nuestra salud y belleza exterior. Y hasta aquí llegamos con estas curiosidades sobre el cuerpo humano. Espero que hayan disfrutado aprendiendo datos interesantes sobre nuestra anatomía. Si conocen alguna otra curiosidad sobre el cuerpo humano, no duden en compartirla en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.